Ya tenemos una fecha de comienzo, o sea, la Pile va a dar apertura el día viernes 4 de diciembre, así que, bueno, estamos ya ultimando detalles, pero todo en marcha. Bueno, en esta oportunidad lo que decíamos, tema de protocolos, lo que se hablaba en algún momento, que estaba medio por arriba, ahora ya establecidos para el comienzo. Sí, 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 los protocolos ya están establecidos, las pautas para la gente, para manejarse y para generar el ámbito de convivencia que haya en la Pile, ya está establecido, de hecho, va a estar muy visible para todos los bañistas, en todos los sectores va a haber cartelería para indicar estas pautas que todos tenemos que seguir respetando. Bueno, como ser el uso obligatorio de barbijo en el ingreso, por el ingreso único de nuestra pileta, pasando por el sector de duchas, después, bueno, las personas pueden ingresar, podrán estar un máximo de 6 personas por sombrilla, las sombrillas van a estar a una distancia prudencial de aproximadamente, creo que 5 metros entre sombrilla y sombrilla, y bueno, después las personas pueden compartir con el grupo que hayan ido, dentro de ese aspecto, en el ámbito de la sombrilla, y después tomar sol o ingresar a la pileta, como lo hacen normalmente, en eso no hay modificaciones. Sí, dentro del agua lo que siempre se hablaba, dentro del agua no hay problema, estar el agua clorada justamente, bueno, ahí se reducen todas las posibilidades. Exacto. Sí tenemos que, a ver, que ser conscientes de que si bien el agua clorada no es un transmisor, siempre la cercanía entre persona y persona lo va a hacer, o sea que podemos disfrutar de estar en la pileta y todo, y manteniendo una cierta distancia podemos conversar con alguien que querramos pasar un lindo rato, y siempre teniendo esas precauciones, porque convengamos que tenemos que seguir cuidándonos y con el distanciamiento y también con el uso del barbijo vamos a poder prevenir esto. Después la transitabilidad de las personas dentro de la pileta va a ser cuando necesiten acudir a los sanitarios o al quincho, hay que hacerlo calzado con sus chinelas bojotas y el barbijo, así que eso es otra de las disposiciones que hay para las personas, para la transitabilidad. No están permitidos los vestuarios, únicamente sanitarios. Bueno, el club cuenta con personal desde la apertura del horario de pileta hasta el cierre con una persona a cargo de la sanitización de los baños. En cuanto a lo que es la venta de abonos, ¿cómo venimos? ¿La gente se está animando? ¿Está dudando todavía? ¿Hay incertidumbre? Sí, sí, venimos bien. Igualmente la gente tiene muchas dudas. Va preguntando, va consultando con su vendedora de confianza. También les proponemos a las personas que tengan dudas que pueden llamar a la Secretaría de Deporte, las chicas les van a explicar todas aquellas dudas que tengan. Como así también a los papás para la colonia de natación, que este año cambia un poco la metodología o la forma de inscribir o el inicio de los chicos, donde se están vendiendo los abonos, pero la gente requiere de información, digamos. La gente necesita que le informemos de qué manera va a ser, cómo van a poder manejarse, cómo van a ser los protocolos a cumplir. Entonces, toda la información que nosotros podamos darles por parte de las vendedoras en la Secretaría de Deporte y también en el caso de natación y colonia, los profes que van a estar a cargo del desempeño de estas actividades, ellos ya tienen la modalidad de trabajo asignada y cómo van a ir trabajando. Que para esto sí recalcamos de que todos los chicos que estén interesados y los papás que quieran llevar a sus hijos a natación o colonia, este año es necesario e indispensable la preinscripción de los chicos justamente para que puedan trabajar de manera ordenada. Porque cada profe va a tener asignado su grupo para que los chicos no se crucen y a su vez que tengan un sector indicado ya cada uno a dónde llegar, dónde dejar sus cosas y qué profe los va a recibir. Más de todo eso, saber que los grupos están organizados y que puedan contar con un trabajo tranquilo y que los papás también estén tranquilos de que la modalidad de trabajo funciona y que ellos tienen todo a disposición para poder hacerlo. Bueno, aprovechamos la oportunidad e invitamos a todo el mundo, a aquel que quizá no sacó el abono, que aproveche porque ya está la fecha de inicio, que es el próximo viernes 4. Exacto, ya está la fecha de inicio, es el próximo viernes 4. Nosotros seguimos con toda la venta, las vendedoras están para sacarle todas las dudas que tengan y seguimos también con las promociones de venta y de pago que cuenta el club, que mantenemos las seis cuotas sin interés con el pago con tarjeta ClubCred y los tres pagos en efectivo para todas aquellas personas que estén interesadas. Así que, bueno, estamos a disposición para evacuar todas las dudas que tengan y bueno, esperamos que se desarrolle todo de manera tranquila y que podamos disfrutar de un verano atípico, pero un lindo verano verde. Gracias.